Los conflictos de violencia de los grupos delincuenciales en Tierra Caliente han conllevado la multiplicación de mujeres viudas y niños huérfanos. Por tal motivo es necesario generar apoyos para la atención de este grupo vulnerable de la sociedad, señaló Silvano Urioles Conejo, gobernador de Michoacán. Urioles Conejo manifestó su apoyo a las michoacanas en el marco de la celebración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, acto en que estuvo acompañado de la mayoría de las integrantes que encabezan diferentes dependencias del Estado. Para Cuasar TV, César Hernández. Todo acto de violencia basado en el género, que tiene como resultado un daño físico, sexual o psicológico, incluido a las amenazas, la coerción o la prohibición arbitraria de la libertad, es la definición que da la Organización de las Naciones Unidas a la violencia en contra de las mujeres. Mujeres de Morelia expresaron su opinión acerca de cómo se puede erradicar la violencia de género. En primera, hay que dar una buena educación porque muchas veces el trato despectivo hacia la mujer comienza desde la educación que te dan tus padres, tiene que empezar a cambiar desde la educación desde tu casa. Después, yo creo que en las escuelas los maestros tienen una gran responsabilidad. El 25 de noviembre se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y en la sociedad michoacana se ha visto un gran cambio de mentalidad. Para Cuasar TV, César Hernández. Una de cada tres mujeres en el mundo ha sufrido un tipo de violencia física o verbal en el transcurso de su vida. En México, el 63% de las mujeres de más de 15 años han sido víctimas de la violencia. Por tal motivo, es necesario crear políticas públicas para erradicar el mal. En Michoacán solamente, en lo que va de este año, en el 2015, de acuerdo con el Banco Estatal de Datos de Información sobre Casos de Violencia, hay 7.950 mujeres fueron agredidas psicológica y físicamente en su condición patrimonial y también en su condición económica. Por eso y otras razones, hoy reiteramos la petición al gobierno federal de que es indispensable en Michoacán declarar la alerta de género. La funcionaria apuntó que es necesaria la declaración de la alerta de género para el Estado, ya que se está convirtiendo en una pandemia y un problema que no solo ataña a las autoridades de seguridad, sino también al sector salud y educativo. Para Cuasar TV, César Hernández. Con un basta almatrato de los derechos de las mujeres y resaltando la voluntad por promover acciones a favor de las garantías individuales y las libertades del sector femenino, la presidenta del DIF Morelia, Paola Delgadillo de Martínez, dio inicio a los trabajos y conferencias en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Hoy decimos basta al maltrato de los derechos de las mujeres, no a la mujer menospreciada, promes cicatrices en el cuerpo y en el alma, por atropello de la integridad física, psicológica y moral de la mujer. La directora del IMUMO, Carmen Ojeda, indicó que las cifras de a nivel nacional y local no son nada alentadoras, ya que siete mujeres son asesinadas al día en el país. El 29% de las michoacanas con pareja han sido víctimas de violencia física, sexual o patrimonial. 65 de cada 100 mujeres mayores de 15 años han sufrido alguna agresión en su vida, mientras el 85% de las mujeres que llegan al instituto han sufrido o violencia física o psicológica por parte de sus parejas. Las cifras que arrojó la evaluación docente en Michoacán son significativas, sin importar que no se haya logrado que la totalidad de los maestros se presentara, pero es un gran paso para el Estado que se haya logrado iniciar el proceso, señaló el gobernador Silvano Orioles Conejo. Quienes se oponen a que avancemos en materia educativa solo expresan su rechazo que Michoacán cambia. El mandatario estatal recalcó que no busca entrar en una guerra de declaraciones con la CENTE. Para el gobierno siempre se impondrá el diálogo, apertura y compromiso hacia los sindicatos. Para Cuasar TV, César Hernández. El secretario de gobierno, Adrián López Solís, aseveró que el examen que se aplica a los profesores no busca perjudicar al gremio y las opiniones de los líderes magisteriales siempre serán respetables. Las autoridades michoacanas señalaron que ahora lo importante es dar paso a la realización de las siguientes etapas del proceso para cumplir con una reforma educativa en beneficio de los mexicanos. Para Cuasar TV, César Hernández. Para apoyar a las personas más necesitadas, el DIF de Morelia entregó 35 sillas de ruedas, las cuales representarán una mejor oportunidad de vida al brindar mayor movilidad a quienes requieran de esas herramientas. Durante la ceremonia de entrega, la presidenta del DIF municipal, Paula Delgadillo de Martínez, destacó que estas acciones permiten que la administración y en especial esta dependencia municipal, trabajen con ideales firmes de ayudar. Con información de Oscar Suárez, informa Cuasar TV.